Continuando con las cápsulas referentes a lactancia materna, en esta oportunidad vamos a hablar de los cuidados que se deben seguir referentes al pezón para tener una lactancia materna exitosa. Para comenzar vamos a recordar algo de anatomía. En esta imagen podemos observar la ubicación del pezón y la ubicación de la areola. Recordar que a esta zona convergen entre 15 a 20 conductos lácteos. Todas las mamas tienen aspecto diferente. También los pezones pueden variar en su forma y color. Pero todas tienen la misma característica que son capaces de producir leche suficiente para el niño o la niña. En esta imagen se puede observar claramente la diferencia en la posición de la areola y el pezón. Durante el embarazo y producto de los cambios hormonales en este periodo, se observan cambios en las mamas. En la imagen podemos observar que la areola se torna más grande, también más oscura. Esto ayuda a que el recién nacido pueda encontrar más fácilmente la zona al momento de iniciar la lactancia. Además podemos ver sobre la areola varias protuberancias que se hacen más evidentes en este periodo y que corresponden a las glándulas de Montgomery. Estas glándulas secretan fluido para mantener lubricada esa zona. En cuanto a los tipos de pezón, si el recién nacido se acopla de forma correcta al pecho, no debiera haber problemas durante la lactancia. En estas imágenes podemos observar los diferentes tipos de pezón. En la primera imagen vemos un pezón normal. En la segunda un pezón y además se notan claramente las glándulas de Montgomery alrededor de este pezón normal. En la tercera imagen vemos un pezón plano. Prácticamente no se nota la diferencia entre lo que es el pezón y la areola. Y en la última imagen podemos ver un pezón invertido. En el caso de los pezones planos o invertidos, es fundamental que el niño o niña se ponga piel a piel con su madre después del parto. Ojalá no usar ningún tipo de mamaderas ni chupetes. Y generalmente en estas últimas dos situaciones, la misma succión del recién nacido hace que el pezón se forme. Si esto no ocurre, la madre y su recién nacido lo más probable es que necesiten un poco más de apoyo de un profesional de la salud para poder aconsejar y mejorar su técnica de lactancia. Referente a la preparación de los pezones, no es necesario ocupar ningún tipo de dispositivo especial para poder preparar los pezones pensando en la lactancia. Recuerda, independiente de la forma del pezón, con un apoyo adecuado, el recién nacido se adaptará y aprenderá a acoplarse a él. Por ejemplo, en la foto podemos ver cómo el recién nacido está bien acoplado a la mama, donde se ve que su nariz está tocando el pecho, agarra toda la areola, su mentón está pegado al pecho y sus labios están evertidos mirando hacia afuera. Eso corrobora que hay un buen acople al pecho durante la lactancia. Si durante la lactancia comienzas a sentir dolor o molestias, es muy importante solicitar apoyo. No sufras, dar pecho no debe doler. Por lo tanto, hay que dar la alarma para poder recibir asistencia y poder corregir la técnica de lactancia que lo más probable sea lo que está causando la molestia. Es frecuente que en los primeros días se pueda generar algún tipo de molestias, sobre todo al inicio de la succión. Durante los primeros siete días, posparto, los pezones tienden a colocarse más sensibles. En esta foto podemos ver algunas de las complicaciones más frecuentes que ocurren en la mama y el pezón, como la congestión mamaria, la mastitis, sobreinfección en el pezón, grietas en el pezón, eczema. Ahora, la mayoría de estas complicaciones se pueden prevenir y mejorar si hay un acople correcto del recién nacido al pecho y si optimizamos el vaciamiento frecuente. Esto es lo que vamos a reforzar una vez que presentemos la cápsula acerca de la técnica de lactancia materna. Algunos consejos referentes al cuidado del pezón es, por ejemplo, comprobar que el acople del recién nacido al pecho sea el correcto. Si el recién nacido está bien acoplado al pecho, no debiera haber dolor al amamantar. Como vemos en la foto de la derecha, se ve el pezón y la areola dentro de la boca del recién nacido. Lavarse los pechos solo con agua cuando se duche. Evitar echarse jabón o algún tipo de loción que pueda resecar o irritar la zona. Secar suavemente la zona con una toalla o incluso se puede dejar secar al aire. La leche materna puede servir para masajear los pezones dañados. Por ejemplo, si es que hubieran grietas en el pezón, una vez que yo termino de dar pecho, aprieto el pezón, saco unas gotas de leche y con esa leche hago un masaje circular sobre mi pezón. Eso ayuda para cicatrizar con mayor rapidez las grietas en el pezón. Cambiar también frecuentemente si es que se usan los discos absorbentes de leche, ya que si se dejan por mucho tiempo, se genera un ambiente de humedad y eso puede acarrear que se generen infecciones por hongo o bacterias. Recuerda, si estás en periodo de lactancia, tienes alguna duda, necesitas apoyo, puedes solicitar una hora con nosotros de orientación al programa de salud sexual y reproductiva ingresando a www.brae.usat.cl y presiona el botón solicita tu hora centro de salud. Gracias. 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 Gracias.